Oigan, pues vamos rápidamente a lo que viene, pero en cuanto a temperaturas, lo quisimos separar para subir los dos videos por separado, creo que son reportes muy distintos porque una es las lluvias tremendas de julio que vienen por el sur, pero otra cosa son las lluvias que vienen pero por el norte con el frente frío número 3 que llegará el día de mañana. Entonces vamos a ver qué se espera para el norte de México y después las dos fenómenos van a afectar al centro. Entonces muy atentos amigos del centro porque acá les llega por un lado la... En medio de todo, ¿no? Pobrecitos. Van a quedar en medio de todo. A lo mejor se restan, ¿no? Parecen niños de padres divorciados. Se resta o se suma, se resta o se suma. Ya veremos, pero miren, fíjense, esto es el día lunes, ¿no? Pero si ustedes observan para el día martes, el fenómeno empieza a subir poco a poco y posiblemente por ahí del miércoles, ¿no? Por ahí del miércoles es cuando a la Ciudad de México pues le va a llegar una buena cantidad de agua. Vamos a ver cuántos milímetros de agua. A lo mejor yo esperaba más y no es tanto, ¿no? Puede ser, puede ser. Miren, pues no sé, ahí está, ahí está, miren, cuatro. No es tanto, ¿eh? Para el miércoles no es tanta lluvia. Parece que se va a ir el fenómeno hacia el Pacífico, como pueden observar. Aún así, el día entre el martes y miércoles van a tener una buena cantidad de lluvias, pero hacia el norte se espera a partir de mañana un frente frío que va a bajar las temperaturas en Chihuahua, en Nuevo León. Las mínimas, las mínimas temperaturas van a ser en, déjenme les digo de una vez, las temperaturas mínimas serán para de menos cinco grados a cero grados en zonas de montaña en Chihuahua y en Durango, ahí donde va a estar más frío. También hacia lo que es Chihuahua, hacia lo que es Piedras Negras, Nuevo León, ¿no? Toda esta zona va a tener temperaturas pues algo bajas, sobre todo en las noches, es donde más se nota. Todavía es otoño, no es invierno, entonces pues claramente no se sienten súper bajas las temperaturas, pero mira, como quiera para Chihuahua, hay momentos en los que pues en las noches va a estar a cinco grados, diez grados, o sea, depende de la zona donde te encuentres. Igualmente para Nuevo León, para parte de Coahuila también, que van a tener zonas como que frescas, ¿no? No heladas, pero sí frescas y que eso también creo yo es importante. Aparte que vienen vientos de unos 60 kilómetros por hora por este frente de para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, van a tener vientos y de unos 60 kilómetros, pero en esta zona pues son vientos frescos, vientos que traen algo, algo de frío ahora. Si observamos desde más hacia lo general, hacia Estados Unidos y México, vemos que la, por ahí del, será que por ahí del 13, 14, se acerca este frente y este frente hacia el sur de Estados Unidos, pero y luego después por ahí del domingo, vean ustedes este fenómeno, o sea, va a enfriar buena parte del centro y sur de Estados Unidos. A partir de, yo creo que sería del próximo sábado, se va a dar un fenómeno de bastante frío para Estados Unidos. Vean ustedes, el fenómeno enorme abarca varios estados de Canadá y empezará a acercarse hacia Estados Unidos con temperaturas bajo cero. Para el domingo 16, me parece que es, van a bajar muchísimo las temperaturas como pueden observar en Estados Unidos y esto irá avanzando hacia de oeste, hacia el este, pero generando que incluso en zonas como Texas tengan temperaturas de 8 grados, 6 grados, etcétera. O sea, va a estar bastante fresco. No se ve un cambio importante en tema de nieve, como se llegó a ver, que aparentemente venía un fenómeno, pues ya se quedó como hubiera, aunque sí llega a Colorado, llega a algunos puntos de California, como pueden observar, son mínimos los puntos, son básicamente montañas y zonas altas las que van a recibir un poquito de nieve y esta nevada que aparentaba venía, pues ya no, o sea, sí viene un frente, pero viene menos húmedo de lo esperado. Entonces, pues sigo esperando que se haga ya el reporte de si estamos en fenómeno de la niña, si vamos a cerrar con ese fenómeno y hacemos historia, porque sería algo muy único o no, ¿verdad? Se cancela el fenómeno de la niña ya y pues vamos a tener entonces un frío un poquito más fuerte, pero con humedad, que es importante para evitar las sequías. Así las cosas, amigas y amigos, vamos pues a otros asuntos importantes. Nada más decirles que en general para el sur de América, lo que me llama la atención para el día de mañana es el tema de temperaturas, que sigue siendo pues ya un cambio poco a poco, paulatino, pero las temperaturas más calurosas que se esperan empiezan a llegar poco a poco hacia Argentina, hacia algunos puntos del norte de Argentina. Aún así, yo lo veo todavía muy fresca esta zona. No sé qué opinan los amigos de Uruguay, de Argentina, del norte, de Paraguay incluso, ¿no? O sea, me llama la atención esa parte. Y en cuanto a fenómenos de lluvia, pues al sur de Brasil, partes de Paraguay, de Bolivia, de Perú, se sigue viendo mucho humedad últimamente, pero no tanto para Argentina y Chile, que por lo menos para mañana está muy tranquilo en ese sentido. Vamos a los comentarios. Buenísimo, pues, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Dice Walter Pepe, la granizada que cayó en Coahuila.